Con la nueva aplicación del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes, puedes pedir cualquier información que sea de carácter oficial y que se ejecute con recursos públicos. Permisos, presupuestos, gastos, contratos, todo, absolutamente todo lo puedes preguntar en nuestra nueva aplicación. Búscala como ITEA App, descárgala desde tu celular en iOS y Android. ITEA, Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes. Lalo Yáñez, a ver, Necaxa, Tigres, al corte, ¿cuánto van? 3 a 0. ¿3 a 0 y de locales? De locales. A ver, querido club Necaxa, sabemos que tu embajador en la Opinión Magazine, Luis González, el día de hoy no vino porque está viendo esta carnicería, Lalo, ¿cómo le vamos a poner? Sí, no tiene otro nombre. ¡Qué bárbaros! A ver, Necaxa, en serio, ¿no te gustaría levantarte un día y decir hoy voy a callarle la boca a toda esa bola de opinadores que dicen que no le he hecho ganas? ¿Crees que eso pase algún día, mi querido Lalo? Todos esperamos eso. Necaxa, de verdad, a ver, Aguascalientes es una afición noble, Aguascalientes es el pueblo de la gente buena, tú representas Aguascalientes de alguna manera, échale ganitas 3-0 y de local. Bueno, pero es jornada 1. Jornada 1, pero aún así, ¿no les gustaría empezar con un buen juego y que nosotros los hidrocálidos dijéramos, vámonos al estadio? Ah, entonces estaría suave. A ver, supongo que no podemos ir al estadio porque es a puerta cerrada, pero ¿sí podríamos pagar cuánto? 300 pesos para que aparezca nuestra fotito. Lalo, a ver, ¿qué opinas? Hacemos una vaquita y entonces nos pagamos así como uno de esos cuadritos en el estadio, nos ponemos todos en la cámara con un letrero que diga, por favor Necaxa, ayúdanos. Venga, yo apoyo de tu... Represéntanos, por favor. 3-0 al corte, no sabemos en cuánto va a acabar este marcador, lo que sí nos queda claro es que Necaxa en serio está empezando bastante atolondrado, parece que el encierro le vino bastante raro a Lalo. Sí, eso parece. Pues ni hablar, bienvenidos, este es su Opinión Magazine de todos los días, hoy día viernes en el que por supuesto vamos a hacer como un compendio de las noticias más relevantes de nuestro chulo Aguascalientes, del país y también de materia internacional, porque lo vamos a decir todos los días, lo nuestro es apostarle a que lo que presentamos reviente los criterios y entonces a usted, apreciable opinador, lo invite a buscar más información sobre lo que pasa en la vida pública del país y bueno, de nuestro Aguascalientes, porque apostamos a que eso va a abonar para que a la hora de un proceso democrático no votemos ni con la boa ni con la mañanera, votemos con criterio, votemos en serio por lo mejor para Aguascalientes y vayamos más allá, hagamos comunidad. Opinión Magazine lo hemos dicho diario, lo que empezó a ser un grupo de unos cuantos comunicadores que teníamos todas las ganas de hacer un medio alternativo que le abonara algo a la vida pública de Aguascalientes, llegó un momento, en vías de su primera aniversario, a convertirse en un ente público, es de todos y entonces la gente se empezó a involucrar con nosotros y ya nos replica, nos comenta, nos reprocha que por qué no tenemos un delegado de la América, Lalo, por qué no tenemos a alguien que le va a la América aquí, no te creas, si tenemos a un delegado de la América, Pepe Proa, que tiene su columna semanal, es un auténtico delegado de la América, tenemos de todo, Chairos, Fifis, Lalo le va a la Chivas, Pepe le va a la América y por supuesto los que le vamos a los gloriosos Pumas de la UNAM, ¿cuándo jugamos los Pumas? El domingo a las doce, señoras y señores, los gloriosos Pumas de la UNAM van a golear, ¿cuánto vas, Lalo? No, por favor, te digo en serio, tú le tienes poca fe a los Pumas, desde esa final que te ganamos chivita de corazón, con la gloria de Seúl, de hablar, lo que nos toca ya ponernos a chambear y dar la información, es para nosotros obligación leer algunas notas que nos han hecho llegar, por supuesto, la gente que nos sigue en este Opinion Magazine y hay una información que de verdad nos ha puesto, dije otra vez de verdad, ¿verdad? De verdad, que como digo de verdad, porque decimos muchas verdades, a ver, nos están escribiendo en nuestro chat público de Opinion Magazine que para ingresar es muy fácil, solo tiene que escribir en su computadora, en su celular es www.a-opinion.com y en la parte superior aparece el iconito de WhatsApp, ahí usted le da clic y puede ingresar inmediatamente a nuestros foros públicos en los que intercambiamos una gran cantidad de información, la discutimos y entre todos llegamos a una conclusión. Y de esta información nos llega un artículo muy interesante y es que, ¿recuerdas el caso de Lozoya, Lalo? Sí, claro. Total, ya sabe usted, lo extraditan, lo encierran en algún lugar y le empiezan a sacar nombres de políticos mexicanos que recibieron dinero de manera ilegal de Pemex, ¿para qué? Para votar a favor de la reforma energética. Aquí no pasa. Aquí no pasa, los moches, no, ¿cómo creen? Hasta crees, un político mexicano recibiendo moche, Lalo, ¿se te hace extraño? Es muy raro, sí. Y de cualquier partido, ¿tú crees que hayan partidos que no acepten moches? Todos, nadie acepta. ¿Nadie acepta? No, por supuesto que no. Bueno, pues de esos supuestos o presuntos moches, dice el artículo, que está muy interesante, señalaron que Lozoya asegura que repartió, mire aquí lo dice muy claramente, aquí tenemos la cifra, dice, se recibió la cantidad, vamos a buscarlo porque la cifra está muy escandalosa, o sea, tanto dinero, ¿qué haríamos nosotros con tanto dinero? No tengo ni idea, pero algo bueno sí haríamos. Por lo menos nos compraríamos un buen foco. Micrófonos. Micrófonos, valdría la pena, ¿no? Así ya no nos estarían regañando. ¿Qué haríamos, a ver, qué haríamos en Aguascalientes con 52 millones de pesos? Apreciable opinador, ¿qué haría usted con 52 millones de pesos? Uf, mala nota. Ahora, dice Emilio Lozoya que repartió 52 millones de pesos a el Partido Acción Nacional, a muchos de sus integrantes que en su momento fueron legisladores, para aprobar la reforma energética, incluyendo, ¿te acuerdas de Ricardo Anaya? Sí, sí, me acuerdo de él. Ricky Ricky Canallín. Ricky Ricky Canallín. Ese pelón sinvergüenza que tenía la familia viviendo en Atlanta. Bueno, pues resulta que hay señalamientos muy claros de Lozoya que dicen que parte de esos 52 millones de pesos fueron para Ricardo Anaya. Y entonces, Ricardo Anaya, que no sabíamos más de él que un tuit y que se sacó una fotografía con Gustavo Madero dando puras moneditas de propina, salió para decir que nada de eso, Lalo, que él no aceptó ese dinero. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque votó por sus propias convicciones a favor de esa reforma energética. Para resolverlo. Y entonces, Ricardo Anaya señala que, contrario a lo que este gobierno quiere dar a entender, que la reforma energética estuvo mal, él por sus propias convicciones estuvo trabajando y operando para que se llevara a cabo esta reforma energética. Qué buena nota, ¿no? Pues es notosa. Pero el tema es, ¿y entonces por qué Lozoya lo está señalando? No, mal, no se quiere ensuciar todo. ¿O habrá sido que Anaya realmente en sus convicciones también andaba hasta repartiendo el dinerito? ¿Quién sabe? Lo que sí es cierto es que cuando salió este tremendo escándalo de que Lozoya iba a empezar a señalar a los funcionarios que habían recibido moche, ¿qué creen? Inmediatamente salió políticos de Aguascalientes a decir que a ellos no les preocupaba eso. Incluyendo, mire usted, Rubén Camarillo, por ejemplo. Nuestro gobernador, Martín Orozco. ¡Qué bárbaros! Sin haberles preguntado siquiera. Inmediatamente mandaron o usaron a sus medios aliados y salieron, por supuesto, a decir que ellos no les preocupaba que hablaran de moches porque ellos no recibieron. ¿Y quién les había preguntado? Nadie. Bueno, pues hasta ahorita lo que va del desglose del... ¿Cómo le vamos a poner? El Lozoya Gate. Pues resulta que políticos locales empezaron a decir y a lavarse las manos diciendo que a ellos eso no les correspondía y que no tenía nada que ver con ellos. Sin embargo, de quien se iban a hablar primero era de Ricardo Anaya. Y Ricardo Anaya dio un golpe de malleta ahí en el escritorio diciendo, no, espérense, esto fue por mis propias convicciones. Así que yo lo hice por mi propia convicción. El miedo no anda en burro. ¡Ándele! Pero entonces la pregunta es, Lalo, a ver, ya sabemos que de todos los funcionarios de Acción Nacional, por lo menos lo que va hasta ahorita, ¿va? No, porque después sacarán a los del PRI, ¿no? Sí. A ver, o si no les dieron dinero a los pristas, pues entonces deberían estar enojados. Porque, oye, ¿cómo que a los del PAN se les dieron 52 millones? O sea, ¿qué hay para acá? Porque en esa época no vamos a descartar que habían funcionarios de alto pelo de la gran dinastía del PRI que ahorita andan muy calladitos. No sabemos qué va a pasar con el caso de Lozoya. Lo que a nosotros como ciudadanos sí nos podría poner como el ojo y el dedo en el renglón es, a ver, si este señor dice que dieron 52 millones de pesos y por lo menos ya uno salió diciendo que él no, que él sí votó por sus propias convicciones, bueno, y entonces, ¿a qué otros sí les tocó el moche? Es una pregunta, ¿no? Sí, claro. En fin. Comentarios, mi querido Roberto Arly Padilla y te mandamos un fuerte abrazo, querido amigo. Dice Héctor Montoya, parte de esta casa, Opinión Magazine. Héctor, Solovino. A ver, dice, ¿adoptar a Solovino con tanto dinero? Ah, qué bueno que Héctor Montoya lo comenta. Otra noticia de esta semana que también fue muy importante, que no solo esta semana, también viene de la anterior. ¿Te acuerdas de Solovino, Lalo? Sí, claro, pobrecito. Solovino, un perrito callejero que querían ejecutar y que a la hora levantó una gran polémica, incluso llegó a Nacional, en donde este abogado, precisamente Héctor Montoya, que es parte de esta casa, a Opinión Magazine, presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia contra los antirrábicos. Lalo Yáñez, a ver, te voy a hacer una pregunta. Tú que eres una persona muy sensata y tus opiniones son muy importantes, salvo cuando hablas de las chivas. A ver, tú crees, si tú tuvieras el poder, imagínatelo, si tú tuvieras el poder y te dan a elegir, a ver, tenemos perritos callejeros, ¿qué les hacemos, patrón? ¿Los ejecutamos o los ponemos a hacer algo productivo para la sociedad? ¿Qué escogerías? Algo productivo, a ver, pero... Yo también pensaría que vale la pena hacer algo productivo por la sociedad. ¿Qué puede ser productivo para la sociedad? Honestamente, yo no lo sé, pero reconozco que hay gente que lleva mucho tiempo en organizaciones pro-animal, que defienden los derechos de los animales, que sí lo saben, que sí tienen idea de qué poder hacer con el tema de los perros callejeros, pero entonces no los escucharon. Y los antirrábicos preferían, en serio, ejecutar a los animalitos antes de ponernos a hacer algo productivo a la sociedad, no se vale. Y entonces, este abogado presenta la acción de inconstitucionalidad y ¿qué crees, Lalo? ¿Qué pudo? Parece que sí la ganó. ¡Eso! ¡Eso! Bien por Héctor. De verdad, felicidades, porque además, no creo que Solovino le haya pagado una buena lana, ¿estás de acuerdo? No. El Solovino es un perro callejero. Lo hizo por sus convicciones y ese tipo de gente, honestamente, a nosotros nos pone muy contentos de que estén aquí. Felicidades, Héctor. Te mandamos un abrazo y esperamos más información, no solo de Solovino. ¡Qué bueno que Solovino está bien! Pero nos gustaría saber qué está haciendo el municipio de Aguascalientes para erradicar este problema. Porque de verdad no está padre. O sea, a ver, vamos a decirlo como en el lenguaje más milenial. No está chido que ejecuten a un perrito por el hecho de ese callejero. Esos perritos seguramente tuvieron una vida antes. Desde, a ver, desde una vida que tuvieron en casa y los pudieron haber sacado de su casa, ¿no, Lalo? O se pudieron, se perdieron. ¡Ah! Yo conozco a alguien a quien le estamos tocando una fiebre sensible. ¿Saben a quién le acaban de regalar a su mascota? No te rías, Lalo. Mi querido Lalo acaba de perder a su mascota. Ni un modo. Nadie querría tener un Doberman en un cuarto, ¿ah? En fin. Ni hablar, mi querido Lalo. Estamos contigo y en este proceso, por supuesto, que qué bueno que lo dieron en adopción y qué bueno que tiene una casa más bonita para poder estar. Porque, ya, a ver, Lalo Yañez tiene... No es que no quiera a los perros. Tiene un búho. Tiene un cóndor. ¿No? Sí. Aunque sea de póster. Tiene una chiva. Tiene una chiva en su casa. Tiene borregos. Ni modo, así la gente. En fin. Este fue un tema de Lozoya y también ahora de Solovino. Bien, por eso, mi querido Héctor, esperamos tu colaboración, que nos platiques el desenlace de tu acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia, porque esos temas tienen que ser parte de la agenda pública y a todos nosotros nos tiene que preocupar y ocupar. Continúo leyendo la información que los opinadores tienen la bien de compartirnos. Sabemos que este viernes es más relajado en un formato libre en el que leemos la información que nos van comentando y compartiendo en nuestros grupos públicos. Lalo Yañez, ¿tú esperabas pensionarte algún día? Eso esperábamos. Esperábamos, todos esperábamos. Pero resulta que la reforma de pensiones solo beneficia a uno de cuatro mexicanos que trabajan. ¡Ay, pobrecitos de nosotros! La reforma anunciada por López Obrador. Representa uno de los cambios más trascendentes en 23 años de vida de los Afores. Sin embargo, no resuelve el problema de pensiones en su conjunto. Lalo, ¿crees que esto está mal de las Afores? Sí, uno trabaja toda la vida con un parámetro. Imagínate, Lalo. Todas las Afores de los mexicanos. ¿Por qué esta historia así la conocemos? ¿Sabe usted de dónde salía el recurso para construir el aeropuerto de Texcoco? Ese aeropuerto que a mí me encantaba. El plano estaba padrísimo. Yo hubiera querido conocer ese aeropuerto. ¿Sabes de dónde salió el dinero? ¿De dónde? ¡De las Afores! Es que es increíble. El dinero con el que el gobierno mexicano comenzó a financiar esa magna obra iba a ser el aeropuerto internacional más picudo de América Latina salía ni más ni menos de las Afores, del dinero del fondo de retiro de los trabajadores. Pero fueron más allá. Una vez que el aeropuerto no se construyó por obvias razones, ¿pues qué crees que pasó, Lalo? ¿Qué pasó? Pues que ese dinerito se perdió. Pero no se preocupe, porque usted deberá pertenecer a una Afore que corresponde a una empresa, a una empresa que tiene la infraestructura para soportar estos gastos, de tal forma que su dinerito no se perdió. Que las aseguradoras no se pongan neuróticas, no estamos diciendo que los hayan transado los mexicanos, solo estamos manifestando un punto que en su momento a muchos de nosotros nos indignó. Que usaran el dinero de las Afores para construir un aeropuerto, no manchen, para que después llegara otro presidente y decidiera que ese no era el aeropuerto, pues ni hablar. ¡Ay, Quique! ¡Ay, ay, qué vamos a hacer! Y hablando de ese aeropuerto, fíjese usted que hubo un gran promotor para que ese aeropuerto, el que construyeron con nuestras Afores, no se hiciera, que se hiciera en una base militar, la de Santa Lucía, que era una base militar que curiosamente implicaría una reinversión multimillonaria para hacer un nuevo aeropuerto, el aeropuerto Felipe Ángeles. Pues resulta que uno de los grandes promotores de cerrar Texcoco para construir Santa Lucía y realmente impulsar el proyecto del gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador, Javier Jiménez Espíru, que después fue secretario de Comunicaciones y Transportes, ¿qué crees que acaba de pasar, Lalo? ¿Qué pasó? ¡Que renunció! ¿Cómo? ¿Cómo creen? A ver, el hombre usó durante mucho tiempo, o sea, fue mucho, pero mucho tiempo, mucho reflector, una gran cantidad de notas, algo impresionante, de información, de un activismo pro López Obrador, en la que fue referencia de muchos amlovers, de muchos funcionarios, o sea, fue un vocero, un promotor de este gobierno, de López Obrador, ahora le renuncia. No se trata de festejar o no la renuncia, se trata de cuestionar. ¿En serio creen que somos tontos? ¿O qué cada nos están viendo? Que una persona que se prometió, que se comprometió, que estuvo todos los días diciendo que estaba mal una magna obra, que estaba mal el gobierno, que tenían que reformar y que se persinaba con la cruz de Morena y de López Obrador, hoy renuncia. Y presenta, ahora sí, una carta muy digna, donde dice que está, él sigue pensando que es un gobierno honorable, pero que por sus custraciones personales ha decidido renunciar. Bueno, ¿de qué se trata? O sea, este hombre convenció a millones de personas de que este gobierno estaba bien. Fue militante de un proyecto político, fue una persona que en serio estuvo en todos lados, y era realmente a veces catastrófico la cantidad de veces que habló bien el gobierno, y hoy decide renunciar. Bueno, no hoy, en estos días decide renunciar. ¿De qué se trata? De aquellos que estuvieron vendiéndole al pueblo de México un proyecto, ahora ya gobernando, no pudieron con el paquete y deciden renunciar. Pues no se vale. Este es el proyecto por el que votaron ustedes. Yo no, solo usted puede decidirlo. Pues resulta que López Obrador decide defenderlo y decir que es una persona muy honorable y que respeta sus razones por las que se tiene que ir. Sin embargo, trascendió en el palico político. ¿Cuál es? Lalo Yáñez, tú que eres una persona muy letrada, ¿cuáles han sido los más grandes crímenes de corrupción en este país? No, no, no hay una tona de nada. ¿Te acuerdas de la empresa que me cuesta trabajo pronunciar Odebrecht? ¿Odebrecht? ¿Odebrecht? Esa está muy rimbombante, honestamente, no le nos va mucho el tema. Odebrecht. Resulta que hay un run run en el palique político en donde señalan que esta empresa relacionada con grandes crímenes de corrupción en todo el país ni más ni menos tiene relación. ¿Con quién crees? ¿Con quién? Con este chango que acaba de renunciar. ¿Cómo creen? Con las empresas que él representa. Nos deja pensando, ¿verdad? Sí, muchísimo. Nos venden un proyectazo de gobierno que el gobierno del observador y lo que le llamarían la Cuarta Transformación iba a ser el gran proyecto y el cambio de México. Llegan, nos quitan ese aeropuerto a pesar de nuestras Afores y de que estaba padrísimo, se van a Santa Lucía, le dan una la nota a la Sedena para que construya ese super magno aeropuerto, empiezan a, y más allá, empiezan a difundir todo su programa, empiezan a hacer proyectos desde la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que a todos los mexicanos nos aterra y decimos qué te está pasando y hoy renuncia y resulta que trasciende en distintos medios de lo cual vamos a investigar que este señor estaba relacionado indirectamente, si lo quieren ver así, con Odebrecht. ¿Es en serio? ¿Este es el gobierno? Lo decimos de nuevo, ya no te sabes que lo digo porque sí nos saca mucho de onda, ¿no, Lalo? Pues ni hablar, así fue que se reunieron entonces en una foto muy ceremoniosa que ya trasciende en las redes sociales en donde aparece el presidente de la república y con este Javier Jiménez Espirú y su relevo Jorge Arganis Díaz Leal. ¿Por qué no había moches? No había moches, no la muelen. ¿Que sabes quién resulta que es? ¿Quién? Ni más ni menos que el que estuvo al frente del segundo piso periférico. Pero vamos más allá. Supongamos que por haber tenido estar a cargo de una magna obra de esas dimensiones pues podría ser una persona muy preparada, ¿no, Lalo? Debería. Pero eso no lo sabemos porque fue él mismo el que decidió reservar la información de todo lo relacionado al segundo piso periférico por una gran cantidad de años. ¿Cómo crees? O sea, esto está peor que el partido de Necaxa. ¿Cuánto van? Ya terminó 3-0. Esto está peor que el 3-0 de Necaxa. O sea, si no es una telenovela o una enredadera de lo que en serio está pasando en el país, ya no lo sabemos. Pero, pues, bueno, no vamos a decir más que invitarlo a que nos siga informando de esta manera porque y también aclararle no se quede con lo que aquí decimos. Investíguelo. Le vamos a decir de nuevo los nombres. Jorge Arganis Díaz Leal. Investíguelo. Puede goglear. Hay muchos medios que no necesariamente deben ser reforma o proceso. Si ahora son los enemigos al régimen, puede buscar incluso medios oficiales. ¿No? O sea, incluso seguramente en Regeneración usted podrá leer la razón por la que decidieron en este momento mandar al silencio o al calabozo todo lo relacionado a la construcción del segundo piso del periférico que tiene que ver, ¿sabes? Ni más ni menos ¿con quién? ¿Con quién? Con Claudia Sheinbaum. No, Sheinbaum. Madre santa. O sea, no sabemos hasta qué nivel pero vamos más allá. O sea, vamos a hacer como esta telenovela esta radiografía muy divertida. Bueno, pues desde ahí nos quedamos que este segundo piso del periférico tiene mucho que ver con la Claudia Sheinbaum. Madre de Dios. ¿Quién es? Pues ni más ni menos que la jefa de gobierno de la Ciudad de México a quien tanto protege López Obrador. Pero si nos vamos más allá. ¿Vamos más allá o no? Sí, aquí más allá. Ex esposa de Carlos Simas. ¿Sabe usted quién es de Carlos Simas? ¿Quién es? Pues ni más ni menos que un cuate que agarraron con videos con dólares metiendo una maleta después de lo de Jarano que también está acercando López Obrador. Es increíble. Pero bueno, eso ya de verdad ya está saliendo de control ya no nos podemos creer por lo menos yo no. Yo sé que hay mucha gente y lo respetamos que todavía creen estas historias. Esta opinión magazine vamos a ser muy sinceros no es como militante de nada somos bastante críticos y agarramos parejo. Como no le creímos a Calderón tampoco le creímos a Peña Nieto y tampoco le estamos creyendo a López Obrador no nos confundan porque nos están dando puras razones para empezar a cuestionar esas cosas. no nos pueden venir con el discurso de combate a la corrupción cuando están pasando estas cosas y si así como quieren el gobierno federal a partir de Lozoya empezar a desenmascarar la red de corrupción del país nos encantaría que lo hicieran parejo para todos porque es lo que este país necesita así como necesita al Instituto Nacional Electoral Lalo Yáñez ¿cuánto cuesta tu voto? no tiene precio tampoco mi voto tampoco el de usted ahora ¿cuánto cuesta un consejero que avala los votos? pues cuesta muchísimo dinerito o mucho dinero porque sepa usted que muchos consejeros ganan más que el presidente de la república pero digamos que no hay bronca porque hacen bien su trabajo y cuidan el voto todos los mexicanos pero entonces ¿quiénes son esos consejeros Lalo? ¿quiénes? pues resulta que históricamente a ver vamos a ponerlo vamos a hacemos otra cadenita del pasado de terror que ha tenido este país la dictadura perfecta la dictadura perfecta lo dijo Mario Vargas Llosa en serio o sea lo hablaba del PRI no es cierto en ese tiempo Mario Vargas Llosa hablaba del sistema político de este país no hablaba del PRI el PRI era el que encabezaba hablaba del sistema esa mafia del poder que bautizó López Obrador ¿te acuerdas? hablaba de la boa y de la mañanera hablaba de todos ¿en qué me quedé? el INI pues resulta que actualmente hay un gran debate porque desde la presidencia de la república o por lo menos sus operadores están muy duros para impulsar figuras como la de John Ackerman como consejero del Instituto Nacional Electoral ¿no? o por lo menos como un cuadro que era el que iba a determinar quiénes serían o no los consejeros bueno pues resulta que sale el tema debate en donde empiezan a juzgar si habrían o no habrían consejeros afines a morena vamos a recordar una cosa este país históricamente ha tenido consejeras y consejeros afines no solo a morena afines al PRD afines al PRI afines al PAN y este tipo de artimañas han ido más allá han ido hasta la Suprema Corte de Justicia en donde incluso hubo un magistrado un señor magistrado que fue hasta ex trabajador de Felipe Calderón y ahora nos vienen a vender el cuento chino de que los consejeros están cercanos a morena no se compliquen en este país lamentablemente los las y los consejeros no todos por supuesto que han habido excepciones que han sido magistrales y han dado cátedra de ética nos consta y podemos decir una gran cantidad de cosas pero otra mayoría otro porcentaje siempre son las posiciones que ponen los gobiernos en turno y eso es lamentable hasta qué punto vamos a tener un instituto nacional electoral libre del control de los gobiernos y no decimos en serio no decimos que no tenga buenas intenciones aseguramos porque es más si publicamos la lista de todos los consejeros que históricamente han sido afines incluso militantes de partidos desde que el INE se fundó no se no se compliquen el mismo INE nace de la secretaria de gobernación en este país en las elecciones les llegó a organizar la presidencia de la república es nuestra historia es parte de la cultura esto está muy mal porque nuestro voto vale mucho y no se vale que lo que nosotros votamos y ponemos en una urna se maneje por los manejes políticos ¿sale? lo que estamos planteando aquí en este viernes de relax es para invitarlo a usted a que investigue qué usos y desusos le han dado al INE a lo largo de toda la historia porque es bien importante comprender que si Aguascalientes ya despertó tiene que despertar completo y ser crítico con este gobierno con el anterior y con todos los demás porque eso nos va a ayudar a todos a evitar que nos pase en un futuro porque en serio queremos un lugar mejor para vivir en fin queremos agradecer pues a toda la gente que nos sigue en nuestra transmisión de los viernes sabemos que si usted está conectado ahorita en viernes es porque está esperando que pasen por usted está en hacinamiento quizás cenando está echándonos unos taquitos y está bien pasándole al face no sabemos pero agradecemos de verdad toda la gente que nos comenta dice Héctor Montoya ya se atorgó suspensión provisional ay qué buena noticia Héctor esperamos tu cluna al respecto Cecilia Reme Lalo Libers Cecilia Cecilia cómo estás Cecilia dice Lalo ya te estamos esperando Lalo Cecilia por favor díganle algo a este joven que los Lalo Libers están al tope en fin como ya Cecilia está esperando a Lalo y nosotros también estamos muy agradecidos con su valioso tiempo que se tomó en el desarrollo de este Supinión Magazine queremos perdón Cecilia antes de que Lalo ya llegue contigo solamente quiero decirte que estamos muy contentos porque esta semana abrimos Spotify bien es sensacional de verdad es algo que nos tiene muy contentos porque Spotify es una nueva plataforma que honestamente nos otra vez dije honestamente honestamente de verdad ¿cuánto es lo que voy a decir? de verdad honestamente a ver yo digo mucho honestamente de verdad Necaxa tú empiezas a decir voy a meter goles tenemos Spotify sigan a Beto Flores y a Lucy Barra en sus secciones que están preciosas una chulada un sombré de vinos que da una cátedra y una lección sobre el arte de cómo degustar un vino hasta se andó Hechero el Chupirul y Lucy Barra una gran coach de liderazgo de pensamientos y reflexiones muy profundas sabemos que estos dos conductores y colaboradores de esta opinión magazine van a hacer un papel fantástico con la audiencia del Spotify decidimos no meter temas políticos porque ya el mundo está muy contaminado miren disfruta Spotify en serio ponga musiquita a gusto ponga la música que le guste escuche podcast de vino de liderazgo de reflexiones de vida y deje la política para después porque así como está la cosa no se amargue sus playlists en fin queremos invitarlos a que nos sigan en nuestra página es www.a-opinion.com es visítenos ahí estamos en el espacio y aparecen ya nuestras redes sociales ahí viene el cintillo miren ustedes estamos en Facebook como Aguas Opina en YouTube como A Opinión Magazine y Twitter como Aguas Opina también estamos en Instagram como Aguas Opina y en Spotify como A Opinión Magazine y les decimos de una vez Lalo o no les decimos hay que decirles a ver próximo lunes sale nuestro impreso de Opinión Magazine y traemos una notota porque además tenemos un periódico no solamente estamos acompañando a los desolados en los viernes también tenemos un periódico y sale este lunes con una notota acompañada de un super nuevo debate que estará Paco Ruiz y los demás lo dejamos como sorpresa ¿te gusta? ¿Quiénes quiere? ¿Les decimos o no les decimos? les voy a dar una pista en la opinión de los lunes vamos a estar Paco Ruiz su servidor porque tengo que desquitar la chamba y me encanta estar en ese espacio vamos a llevar otra vez a Pepe Perón y a un invitado sorpresa y se va a poner buenísimo en fin no me queda más que decirles que ustedes y nosotros el próximo lunes aquí tenemos una cita la información puede salvar tu vida o la de un ser querido tienes derecho a saber dónde están los hospitales en los que puedes atenderte y si las instituciones de salud cuentan con equipo y personal suficiente tienes derecho a que tus datos personales sean respetados y protegidos por autoridades empresas o medios de comunicación y nadie puede exponer tu información sin tu consentimiento y si eres autoridad o tienes información pública tu respuesta oportuna puede salvar vidas para proteger tu vida tienes que preguntar acércate al INAI este es un momento difícil para muchos de nosotros la vida ha cambiado con esta pandemia y estamos haciendo todo lo posible para proteger a nuestras familias pero las niñas y los niños más vulnerables necesitan de tu apoyo para protegerles contra el COVID-19 tú puedes proporcionar jabón agua limpia y kits médicos ahora mismo visita unicef.org.mx diagonal COVID o llama al 800-444-2010 y dona ahora 10 pesos al día las familias más vulnerables del país y del mundo carecen de agua segura para lavarse las manos y protegerse contra el virus necesitan de tu apoyo tú puedes proporcionarles tabletas de purificación de agua y jabón visita unicef.org.mx diagonal COVID o llama al 800-444-2010 444-2010 y dona ahora 10 pesos al día gracias unicef.org.mx